Para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar vamos a charlar con el precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la soberanía me refiero al socialista Eduardo Di Polina. Eduardo Andrés Batistela, te saluda y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes Andrés, ¿cómo están? Bien, bien, la primera pregunta, bueno, se cae de madura, Eduardo un poco, ya lo has hablado en otros medios en algunas notas que hemos leído, pero ¿por qué la decisión tuya y de tu espacio de integrar este Frente Amplio para la soberanía y no la coalición que terminó conformando el Partido Socialista? Bueno, como todos saben, nosotros integramos una corriente interna del socialista que se denomina Bases Socialistas nosotros tenemos enormes diferencias con el oficialismo partidario quienes conducen circunstancialmente al partido en este momento fue un debate público el que hemos tenido durante los últimos años donde veíamos que este sector del partido se iba derechizando aceleradamente que iba teniendo conversaciones con integrantes de Juntos por el Cambio y bueno, esta realidad que estamos atravesando ahora, por supuesto que la veíamos con total claridad nosotros por supuesto seguimos levantando las banderas del socialismo, de la izquierda, del progresismo, en defensa del pueblo trabajador, de las mayorías nacionales, el socialismo pertenece al campo nacional y popular y por todas estas definiciones, nosotros hemos constituido un frente con las características acorde a la historia del partido socialista, que es el frente amplio por la soberanía, con ocho organizaciones políticas que lo integran, bueno, con nombre y apellido para identificarlo, está Carlos del Frade, Pablo Oliver, Gabriela Sosa, Alicia Gutiérrez, Verónica Benas, Nire Roldán, quienes encabezan sus respectivas agrupaciones y son los que van y motorizan adelante en forma llevamos en forma conjunta el frente amplio, por eso hemos constituido en una alternativa electoral, pero es un proyecto político que excede las elecciones que estamos en este momento celebrando y que en el futuro, por supuesto, pensamos seguir coordinando políticas y elaborar un proyecto para la provincia de Santa Fe. Claro, es decir que cuando uno ve que los cuatro precandidatos presidenciales que hoy tienen chances de gobernar los destinos de este país están del centro hacia la derecha y cuando el Partido Socialista en estas elecciones en la que vos vas a participar, Eduardo, ha decidido estar dentro del espacio de Schiaretti y Randazzo, ustedes dicen la salida para nosotros es por otro lado a la crisis que vivimos. Por supuesto, Schiaretti, Rodríguez Larreta, Bullrich y Milley, es toda una derecha conservadora con diferentes expresiones, con diferentes vocabularios, pero en el fondo tienen el mismo proyecto político para la Argentina que es el regreso del modelo neoliberal que tanto daño le hizo a la República Argentina, cada vez que esta derecha conservadora gobernó el país provocó un verdadero desastre social, económico y entendemos que sería realmente una catástrofe que vuelvan a gobernar la República Argentina. Por eso nosotros desde el campo nacional y popular y vamos a dar este batalla para que esa derecha no vuelva nunca más a gobernar el país. Claro, voy a ser burdo en la pregunta que le voy a hacer, Eduardo, ¿se gorilizó la conducción del Partido Socialista? Sí, si eso significa lo que están haciendo, si eso significa, mire, el Partido Socialista nunca hizo antiperonismo, la historia lo podemos observar, claramente el Partido Socialista nunca fue, el Partido Socialista Popular reivindicó las banderas populares, las banderas nacionales, coincidió en gran parte de la historia reciente con el Partido Justicialista y así lo hizo saber en cada una de sus definiciones. Este sector está haciendo antiperonismo claramente y por eso está en el espacio de derecha conservadora que está, con sus diferentes, en la propuesta que hicieron para las elecciones provinciales y en la propuesta que están haciendo en las elecciones nacionales. Es exactamente lo mismo, es que Areti estuvo golpeando la puerta de Juntos por el cambio para que lo dejen entrar y le dijeron que no, pero en definitiva, si se le abrían, estaban allí adentro y estaban todos allí adentro. O sea, independientemente de los matices que tienen entre estos candidatos, están proponiendo exactamente lo mismo. No me cabe duda que un poco más, con un vocabulario un poco más decoroso y otro no tan decoroso, prometen ajuste, que es avanzar sobre el poder adquisitivo de las mayorías nacionales, de los trabajadores, prometen más necesidades, prometen avanzar sobre los derechos conquistados por el pueblo argentino, prometen ajustar y prometen represión. Esto es lo que están prometiendo en este momento los diferentes candidatos de la derecha conservadora, llámese como se llame. Nosotros por supuesto vamos a resistir, vamos a pelear y vamos a apoyar, y vamos a apoyar en su momento, cuando corresponda. Nosotros en este momento vamos a respetar los procesos internos de cada uno de los partidos, pero cuando finalicen las elecciones provinciales, las generales, vamos a tomar una posición política con respecto al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de todos comprometernos en el futuro de los argentinos y de la República Argentina, de la nación argentina. Así que en ese sentido, por supuesto, vamos a ratificar lo que venimos haciendo en los últimos años, vamos a seguir parados y vamos a decir, levantando las banderas del socialismo. Claro. Di Polina, y lo que está pasando a nivel provincial con un Maximiliano Pujaro, que hizo una gran elección y bueno, se encamina a ser el próximo gobernador de la provincia, ¿cómo lo es? A ver, él pertenece a Juntos por el Cambio y todas las definiciones que nosotros hemos dado, lo incluyen a él. Así que, por supuesto, nosotros no vamos a votar a Pujaro, ni vamos a adherir al proyecto que tiene Juntos por el Cambio para la provincia de Santa Fe. Claro. Bueno, y para las nacionales, por lo que comentabas recién, quieren esperar a que aclare un poco el panorama y ver quiénes terminan quedando como los candidatos con más chances. Algo que alguna vez hablé con Del Prade, que él me decía, por ejemplo, en el 2015, y bueno, no me gusta Scioli, pero Macri es peor. Digo, ¿van a evaluar por ese lado? Sí, nosotros vamos a evaluar sobre la contradicción fundamental, que es pueblo, nación argentina versus minorías privilegiadas, conservadores de derecha, que es la vieja oligarquía, acá están las grandes corporaciones económicas, y esa es la gran contradicción. Los candidatos del campo nacional y popular, sea el que fuere, va a ser siempre infinitamente superior a cualquiera de los candidatos que presente esta derecha conservadora, y allí está el nuestro, y por supuesto nosotros vamos a defender los derechos del pueblo argentino, los derechos del pueblo trabajador, de la juventud, de los jubilados, del pueblo en general, y allí vamos a estar levantando esas banderas. La última pregunta para un rosarino como Eduardo Di Polina, ¿Monteverde o Pablo Harkin? Nosotros claramente tenemos que tomar una definición, no lo hemos discutido orgánicamente todavía, pero vuelvo a insistir, me parece que fui muy claro con todas las definiciones que di, con una fuerza y con otra, así que bueno, en este momento nosotros, yo voy a respetar la orgánica del Frente Amplio por la soberanía, porque lo tenemos que charlar, queda tiempo, nosotros estamos abocados en este momento a las elecciones nacionales, y seguramente vamos a tomar una definición en ese sentido, lo que sí está clarísimo es lo que no queremos. Di Polina, muchísimas gracias por el tiempo y seguimos charlando pronto. Un gusto y muchas gracias. Un gusto, chau chau.